Música Hola a todos que tal como estáis Bienvenidos a mi canal y bienvenidos A el episodio numero 2 De los sims 4 Que damos los smith En Windenburg Bueno nos habíamos quedado aquí que los hermanos Estaban divirtiendo Estas si se estaban divirtiendo Y antes de eso Quiero probar unas cosas que me habéis dicho Me dijisteis que donde estaban Los barcos había interacciones Para poder ir a viajar A la isla yo no me di cuenta Pero Aquí decís No me sale interacción en los barcos Alguien me lo dijo y bueno No alguien sino varios Varios de vosotros me lo dijo Me dijo en los barcos Me salía la opción Para poder ir a viajar A otro sitio Bueno a la isla Concretamente Y no se si eran esos barcos O eran otros No estoy yo del todo seguro A ver No se Alguno me lo dijo Pero es que ahora mismo Me salía interacción en los barcos Para ir a viajar a la isla Porque la isla está La isla está hacia el otro lado O no La verdad no se Porque estoy muy perdido Y no se ni siquiera Si son estos barcos Los que me decís No estoy yo del todo seguro No estoy yo del todo seguro Porque allí hay un barco Pero Los sims ya no pueden pasar No se Si me decís exactamente Donde está Eso Os lo diré What the fuck Que hay una reunión de sims Bueno en este capítulo En este episodio Vamos a intentar Unir a los Oh mirad esto así En plan ruinas En plan Oh me encanta Estatuilla rotonda De una ruina Bueno si me decís exactamente Donde pues Lo probaré Vale Porque bueno Todavía nos quedaba Mucho Mucho Por descubrir En esta Nueva expansión Demasiado Tenemos que ir a la mansión Monhound Para empezar a A maquinar nuestros planes Que raro Me dijiste lo de los barcos Y a mi no me sale Y no se si hay que dar exactamente A un punto especifico No lo se La verdad Tenemos que investigar eso Porque Porque no lo se Ok Lo que os decía Que en este episodio Vamos a incluirles En grupos A los hermanos A ella A Lisa Seguramente la incluiremos En los perfectos Y Ella se tiene que hacer Con el control Del grupo Vale En un tiempo Ella tiene que ser La absoluta dueña De los perfectos No tiene que ser Una perfecta cualquiera Tiene que ser La perfecta Y Gabi Le uniremos Probablemente A los bailongos Y se tiene que hacer Con el control De Del club Y que sean Los clubes Más importantes De la ciudad Como os dije En cuanto a empleos A ella la vamos a hacer O pintora O escritora Seguramente pintora No se si escritora Porque se gana Muchisimo dinero Con eso Y necesitamos Ganar Muchisimo dinero Y a el Estoy todavía Bastante dudoso Pero igual Artista de entretenimiento DJ O algo de eso A ver Queridos hermanos Se que os lo estáis pasando bien Bailando Vamos a Bailar Un rato mas Bueno El hermano este Es que Madre mía Lo que le cuesta Subir la diversión Le cuesta Muchisimo Bueno querida Tu tienes hambre Deja de bailar un poco Y tienes ganas de hacer pipi Espérate Ponte Cambiar atuendo De diario 1 Y Lo de para hacer pipi Estaba aquí arriba No Mira aquí están los perfectos Yo creo Estos son los perfectos No Si 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 Los perfectos Si le pedimos Presentación amistosa Bueno no Esa no es la reina Espérate Bueno la reina Digo yo La líder Es esta Presentación amistosa Ya sé que tiene ganas De hacer pis Pero bueno A ver Gabi está bailando Pero no es que se esté Divirtiendo demasiado Así que para de bailar Que necesito que te diviertas De alguna de las maneras Viables para ti Porque es que Tela Esto que le pasa Alejandro Lápida Alejandro Lápida En serio Alejandro Lápida Ya es adulto aquí Anda Mírale Que hermoso Si se ha cambiado Por completo Perfecto A ver Nos vamos a unir Al grupo Unirse a grupos Ups Espérate Tutorial de clubs La vida es mejor Con amigos Y los clubs Ayudan a tus sims A encontrar otros sims Con ideas E intereses afines Para disfrutar al máximo A continuación Te explicamos paso a paso Como puedes unirte a un club Ah vale Esto es más o menos El gestor de clubs Consejo uno Desde el gestor de clubs Bla 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 Solicitar invitación Vale Yo creo que es intuitivo Y crear un club Vale Espérate Porque me estaban llamando Mensaje de texto Entrante Dominic Fries Oye He oído que has hecho Buenas migas Con Sofía Bergensen Es super maja Oye Pero que cotilla Aquí la gente ¿No? Aceptar Que cotilla Que cotilla Es aquí la gente Oh my goodness A ver La fraternidad de fiestas Estos son los clubs que hay Creo que a él Le va a venir bien El tema de los pinchadiscos ¿Eh? Además me lo habéis dicho Muchísimos de vosotros A ver La fraternidad de las fiestas En la fraternidad de las fiestas Solo nos interesa una cosa Las fiestas Bueno Y ser una fraternidad O sea Dos cosas Ok La liga de los aventureros El mundo es un lugar misterioso Y repleto de aventuras En cada rincón Hay barcos piratas Y naves espaciales Que esperan Que alguien les lleve Tierras mágicas Y galáxias lejanas Bueno Estos son un poco frikis Me encanta la idea que tienen Pero no nos deja entrar Las entusiastas del ejercicio No Los nombres del jardín Estos son los que Les gusta la naturaleza Y todo eso Los paladares refinados Son los de la comida Los perfectos Que va a ser el club De su hermana Y los pinchadizos No me digas que no Tú si no cumples requisitos Para unirse a este club ¿Por qué? Los señores de los setos Los vanguardistas Y los de los buenos ratos ¿Por qué no me deja? A ver Vale Este es el tutorial Identidad del club Requisitos de admisión Esto es lo que necesitamos A ver Miembros del club Son esos tres de momento Vale A ver Requisito ¿Por qué no me deja habilidad? O superior En baile y mezcla musicales Bueno Bueno Pues tenemos que darle aquí Al baile Como si no hubiera un mañana Pues nada A bailar Que nos tenemos que unir Vale Ella va a ir para arriba Te he dicho que te vistes Que te vistas Perdón Pero no me has hecho caso Espérate querida Cambiar atuendo De diario De diario Uno Aunque le he puesto Dos atuendos diferentes Pero bueno Vente para acá Y Hablar de los perfectos A la que es la líder Y luego vamos a Solicitar unirse a los perfectos ¿Por qué no me deja entrar? Ay porque está bloqueada ¿Desbloquear? Está bloqueada ¿Qué? Ah Oh my god Ahora lo entiendo O sea Esto aquí Solo pueden entrar Los perfectos Claro Mirad Además está el icono Del grupito Ahora lo entiendo No puedo entrar Y porque el muchacho sí O sea Hello Es como Es como la parte privada Digámoslo así De los perfectos Oye Como me gusta eso En serio Me encanta Me encanta Bueno Aquí está la planta de abajo Que yo no la vi en el episodio anterior Que es donde están los Baños y todo eso Y el pobrecito este No se divierte Yo es que no lo entiendo Bueno nos vamos a tener que ir Para casa Porque si no Tela Vale voy a intentar Unirme al grupo De esta manera Vale Unirse a los perfectos Aquí Solicitar invitación Los miembros de los perfectos Ya están reunidos En este solar Lisa puede buscar a alguno Y pedir reunirse al club Ah Oh my god Oye 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 Cuántas cosas nuevas Que tengo yo aquí Que soltarme Porque no tengo ni idea Vale A ver Tú has hecho pipí No Haz pipí Que te vas a hacer pipí encima Hermoso Ups Vale A ver si hay algún miembro De los perfectos Que en los que yo pueda entrar A ver A ver A ver A la reina madre esta Solicitar unirse a los perfectos A ver si me deja Es que no me va a dejar entrar Ah si Que me acaba de dejar entrar Ahora Y porque antes no Mi no entender Enhorabuena Han aceptado Elisa a los perfectos A ver La cámara me tiene hasta las narices Vale Ok Ahora soy una perfecta Por lo que parece ser aquí Maravilloso Oye A ver que me sale aquí Tutorial del panel del club A ver Selector de clubs Haz clic para cambiar el club activo Vale Actividades del club Durante las reuniones Los miembros de un club Realizan actividades del club Y por lo general Suelen evitar actividades prohibidas Vale Ventajas del club Cuando TUSIN Realizan las actividades De un club Durante sus reuniones Ganan puntos del club Que pueden utilizar Para adquirir potentes ventajas Ah si Lo de los saludos Y todo eso ¿Verdad? A ver Si esto es Estados Saludos Aumentar el tamaño del club Aumentar el tamaño del club Bonificaciones sociales Bonificaciones de habilidades Vale Gestión de clubs Oh my goodness Ambientes Ropa y decoración Ropa y decoración Veamos Estos son los miembros del club Sio Van Fries Sergio Romero Luna Villarreal Sofía 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 A mi también Usar interacciones mezquinos Con miembros renegados Oh my goodness Bien Usar interacciones Y probarse atuendos Vale Ok Charlar con Sio Van Ok O sea Vale Me gusta Comenzar a dejar el puesto de líder No Eso más adelante Hablar de sentimientos Sobre los perfectos Ahí están Habla con ella Vale Me acabo de poner el atuendo Número 2 Este es el atuendo Que le he puesto a ella El segundo Creo Pero bueno Está perfectísima ella Eh Me gusta mucho Estar al frente de los perfectos Creo sinceramente Que los miembros Están satisfechos Con mi trabajo Eso pronto Va a cambiar Bien Vamos a Hablar de sentimientos De líder No Hablar de Hablar de los perfectos Perfecto Perfecto Nunca mejor dicho Oye A ver Este pobre Está aburridísimo Así que Nos vamos a ir a casa Vale Soy líder de los perfectos Me parece lo más Vale Ok Y Podría dejar aquí a Lisa Un momento más Pero nos vamos a ir a casa también Voy a conocer mejor a ella Y luego nos vamos a ir a casa ¿Vale? Porque tenemos que completar Cositas que necesitamos Y empezar a intentar Buscar trabajo ¿Vale? Vale Él ya se ha ido a casa Ahora nos vamos a ir a casa Con Lisa Oye lo de los Sigo pensando Lo de los barcos Es que Más de uno me lo dijo Y yo soy muy despistado Y realmente No sé siquiera Si es ahora En este distrito ¿Eh? Pero Me dijisteis ¿Salía interacción En lo de los barcos? Tal Pero no sé Si es aquí O dónde Ahí lo quiero saber Oh my goodness Lo quiero saber Lo quiero saber Vale Nos vamos a casita Que susto malo Por Dios Vale chicos Ya hemos llegado A casa A ver que está haciendo Gabriel Porque ha llegado antes Ah mira Se va a comer un poquito Yo voy a utilizar La comida que guardamos aquí La vez anterior Como ha hecho Mi hermanito querido Si es una ración ¿Y por qué tengo aquí Pepinazo Prelaboral Perfecto Oh my goodness Es un café Vale pues me lo voy a zampar También Mientras Mientras ceno con mi super brother Que está aquí Y esto no sé qué hace ahí Así que lo voy a tirar ¿Dónde lo tiro? Ahí Bien Oye ¿Por qué te sientas ahí? Solita Bueno vale Lo que tú quieras Perfecto Ah por cierto Me habéis dicho Que reforme un poco esto Y que la habitación de invitados Está la gama más grande Para que también sea La habitación de Lisa Me ha parecido una buena idea Así que probablemente La hagamos en el siguiente episodio Una reformita aquí rápida Me parece muy buena idea Sinceramente Y mi querido suscriptor Marco Me dijo que la cama No pega mucho Esta que he puesto Con el ambiente De la habitación Así que probablemente También la cambie Y Tenía que pagar las facturas De manera urgente Así que Gabriel Como eres el dueño De la casa Bueno La cabeza Pensante De la familia Vas a pagar las facturas Y vamos a empezar ya El tema de trabajos A Gabriel A ella si que estoy seguro Que va a ser o pintora O escritoria Probablemente pintora Pero Gabriel Es que no se Bueno Hemos pagado ya las facturas A ver Buscar empleo Es que quiero que sea Algo de DJ Artista entretenimiento Algo de eso Que yo creo que le va a pegar Mucho Como algo así Porque como veis No hay Nuevos ¿Cómo se dice? No hay nuevos Trabajos Así que no lo se Estoy muy en duda Vale Gabriel Porfi Sigue Comiendo Y Vente a ver la tele Así te diviertes un poco Por favor Ver canal No Deportivo No Que es muy aburrido Ver canal De comedia Vale Tú eres ahora De las perfectas Querida Vale Y pronto Voy a iniciar Una reunión Tengo Muchas ganas De iniciar Una reunión Vale Ponte a limpiar eso Porfa Aunque hemos contratado Servicio limpieza Pero Hay que limpiar Urgentísimo Además Y te vas a unir Aquí A tu hermanito A ver La Super tele A ver Si lo de los barcos Está por aquí No Esto es para pescar Esto es una casa De uno de los vecinos Que es impresionante La casa Chicos Impresionante Es por aquí Lo de los barcos Ay no lo sé De verdad Tengo unas ganas De saber Donde es Lo de los barcos Me quedé Cuando li los comentarios Ayer Dije Oh Dios mío Quiero saber Quiero saber Lo de los barcos Y estoy Como muy rayado Así Por saber Como es Lo de los barcos Pero bueno Como sois geniales Pronto me lo diréis Seguro Aquí están las ruinas Unas ruinas Con una hoguera O algo así Que tenemos que ir Hay que ir A tantos sitios En serio A tantos Tantos sitios Que Oh my goodness Bueno Se están divirtiendo Y tal Voy a Mandarles a dormir ¿Qué te pasa? Limpia eso Ay mira La diversión Va mejor Bien Hijo de mi vida Menos mal Me estaba ya Preocupando por ti Y tu diversión Querida Les cuesta Les cuesta mucho Lo de la diversión Bueno Se lo voy a ir a rellenar A tope Vale Ahí está Lisa Tú ya estás Perfecta Nunca mejor dicho Vente Te pegas una ducha Una duchita Ahí Y nos vamos a Dormir Ok Y tú querido Por fin estás también bien Apaga la tele Bueno Ya la apagan sola Con una actualización Vente aquí Te vas a pegar una ducha En tu Super ducha Y nos vamos a dormir Y nos vemos Cuando estén despiertitos Chicos A ver Están llamando a Lisa Como veis Vamos a coger el teléfono Y dice Oye He oído que has hecho buenas migas Con Sioban Fries Es super maja Oye Este hombre es un cotilla De mucho cuidado Bueno Ya se van a despertar casi Bueno Él ya se ha despertado Oye Que rápido duermes Hijo de mi vida Bueno Ponte de diario Uno Vente a usar esto Y vas a preparar el desayuno A tu hermana Hay que ser un poco majo Y Servir desayuno Unos huevitos revueltos Y luego vamos a ¿Cómo era? No me acuerdo ¿Cuál era? A ver Los pinchadiscos Información De nivel Los superior Baile O mezclas musicales Vale Pues tenemos que aumentar eso Como sea Tengo aquí un Un este para bailar No lo tengo Muy mal Me lo voy a comprar ¿Vale? A ver ¿Dónde está? Actividades y habilidades Música Y acción Bueno aquí Bueno ¿Sabes qué? Me voy a poner Un coso de estos Aquí fuera Mario ¿Qué es un coso de estos? Un coso de estos es El chisme este Que es que no sé Cómo llamarlo Para bailar ¿Vale? Y me voy a poner De momento Los cartones ¿Vale? No voy a ser tan pijo De ponerme Una pista de baile Transparente Super mega Ultra guay Porque no me apetece De momento Así que Un chisme de estos Para bailar Y de aquí Duelo de baile Colocar el inventario Exhibir movimientos Bailar Vale Y me voy a poner luego A bailar Como si no hubiera un mañana ¿Qué os parece? Perfecto Ya lo sé A ver querida Mira Levántate Muy bien Así Buenos días Usa El baño Ay mira que divina es Me encanta La adoro Me encanta Me encanta Lisa Cambiar atuendo De diario Ponte el de diario Uno Tu hermano está preparando El desayunito Y nosotros Nos vamos a ir A otro punto de la ciudad A conocerlo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y nos vamos a ir Con nuestro grupo De super perfectos ¿Vale? Mientras Mientras Gabi Gaby Practica su habilidad De baile Para intentar Entrar En el En el Club Este de los No De los pinchadiscos Nunca me acuerdo Del maldito nombre Y A Lisa La vamos a ya Mismo Buscar empleo Ahí está Con super teléfono Porfi Porfi Cógelo ya Y vamos a ver Qué empleo Bueno Yo creo que pintora Chicos Que se gana bastante dinero 21 por hora Se gana un poquito Más de escritores Yo creo Cobra por expresar Tus ideas Con frases Bien construidas Y palabras bonitas Autor y periodista Maestro realismo Y mecenas del arte Ay Qué hacemos Pintora o escritora Con qué se gana más Pintando o escribiendo Tengo una duda Existencial Vale Ya lo he decidido Voy a ser pintora Ya he sido escritor En otra serie Y creo que no he Explorado bien Lo de pintora Así que ella va a ser pintora Ahí está Así que A partir de ahora Vamos a empezar A explorar El mundo De la pintura Y Quiero comprar Que no lo No lo voy a tener en casa Uy Aquí hay Ah esta es la señora limpieza No sé por qué llama Pero vale Lo primero de todo Voy a empezar Bueno voy a comprar Ya mismo El caballete A partirlo en casa Porque en casa No lo tengo Creo Así que Mira lo voy a Comprar Ya mismo Creo que estaba Por aquí Ay mira esto es lo de Lo del juego este Que guay Bueno Iremos a algún sitio Que lo hay bastante Hay bastantes De esos Vaya Eh ¿Dónde está lo de la pintura Mi arma? Aquí Vale Solo hay este De momento Así que Lo voy a comprar Y lo voy a poner ¿Dónde lo pongo Chiquillo? A ver Por aquí en el salón Voy a quitar La estantería Esa yo creo O no A ver A ver Es que quiero ver así Como yo pongo así la cámara Quiero ver lo que está pintando Mira ya sé A ver Esto lo voy a poner Más para acá Y esto lo pongo ahí Vale Apañado Vale Voy a poner este de Azulito No azulito no Así Como Como sucio De pintado De haberlo usado Perfecto Ahí está Eh Tu hermano Está acabando ya Del desayuno Bueno ya lo ha acabado Así que vente Para aquí abajo O sea es una ración Tú solita Oye que inteligente eres Lisa Así me gusta Y él Lo que va a hacer Después de zampar Va a ser Practicar la habilidad De Am De baile Macho Que no me salía el nombre Vamos a coger el platito De huevo revuelto Lo vamos a meter ahí Muy bien Perfecto Y Lisa Cuando termines de comer Vamos a iniciar Una Reunión Y nos vamos a ir Con nuestros amiguetes Del club De Party Hard Parece que ha acabado Por aquí Serán 51 Pero si no has entrado Si no te he visto Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ah mírala Si 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 Vale bueno Habrá hecho las camas O algo por lo menos Charlar con Gabriel Vale a ver Que le vamos a decir Am Más intereses Acciones Añadir al grupo Invitar Formar grupo Vale no Am Compartir fotos Conocer mejor Ya que es tu hermano A ver Terminad de comer Que os tiréis aquí 300 horas Y Gabriel Tiene que comentar Su habilidad de baile Que vamos a ver Como la lleva Nivel 1 Al 32% Prontito va a subir Al nivel 2 Y podemos unirnos A los bailongos Estos Así que Vamos a Encender Vamos a poner Música Para bailar Música pop Y vamos a Bailar Aquí Así A bailar Pero no te lleves El plato de comida Querido Bueno Si lo vas a limpiar Si Si no No Vale A ver Lisa Vale Lisa Estás lista No coma mucho No voy a hacer Que me engordes Guárdate eso Porque todavía Queda un poquito Mírale Ole Vale Pues Mientras Gabi Practica Su baile Nosotros vamos a Iniciar Una reunión Reunirse en baños del arroyo Quedarse aquí Vale What O sea Solo podemos quedar En lo que viene siendo El punto específico Que es En la piscina Vale Me ha quedado claro Y si los invito aquí a casa Que Voy a hacer una reunión Bueno a casa no Es que no me apetece ir a casa Quiero reunir A los perfectos En otro sitio Enviar mensaje contento Venga Sergio Enviar mensaje contento A Sergio Y a Sofía Que me ha caído bien Me voy a ir A otro sitio De la ciudad Simplemente Para explorar Vale Porque me apetece Aunque sea Sin el grupo Estoy de acuerdo Lisa Es un día estupendo Salgamos a disfrutarlo Anda Mira Me ha invitado Parque Refugio Los Robles Pues mira Si Aceptar Y seleccionar Acompañantes ¿Quién es? A esta Que es del Del A los del clan Bueno clan A los del club Venga chicos Vamos allá Esto me ha salido redondo Así sin pensarlo Vale Ya hemos llegado Al refugio de los Robles Y dice Pasar el rato Con amigos 3 horas y 58 minutos Ok Vale Este es nuestro club Más o menos Bueno más o menos no Es nuestro club No sé si faltará alguien Eh Le voy a contar un secreto Aquí Este club es como Las chanel De screen queens Pues igual Yo Mi objetivo es ser La chanel Número uno Totalmente Y fijaos Si puedo cambiar En un futuro El El nombre del grupo La llamo la chanel Te lo digo yo A ver Esta es la La líder Y me interesa Me interesa Eso Ver clubs Me interesa Ser amiga suya Para simplemente Cancelar Membersia No 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 Me interesa Ser amiga suya Simplemente por eso Para intentar Que Bueno Ah que nos hemos venido Willow Creek Esto es Willow Creek Aquí se celebró La boda de Corey No sé si os acordáis ¿Os acordáis? Sí Aquí se celebró La boda de Corey Y no sé por qué Ha decidido Venir aquí Bueno Pues nada Pues aquí Estamos en Willow Creek Ahora mismo Creo Pero vale Bueno pues nada Pues aquí estamos Vamos a dejar este episodio Por aquí chicos Nos vemos en el siguiente Haremos cositas interesantes Intentaremos meter A A Gabi Ya en un trabajo Y en su club Que es interesante Así que nos vemos en el siguiente Ya sabéis darle a like Foritos Comentad Y suscribíos Si no estáis Porque me hace Muy muy feliz Y apoyar mucho A esta serie Sí Chao Chau